Soñar con una cobra Soñar con una cobra puede tener diferentes significados dependiendo del contexto y de tus sentimientos en el sueño. Generalmente, una cobra simboliza poder, sabiduría, transformación y protección. Sin embargo, también puede representar miedo, peligro, engaño o tentación. Si sueñas con una cobra que es amigable o útil para ti, puede significar que estás abrazando tu propia fuerza interior e intuición. Puede que estés experimentando un cambio positivo en tu vida o descubriendo nuevos aspectos de ti mismo. Una cobra también puede ser un guardián o un guía en tu sueño, mostrándote el camino para superar obstáculos o desafíos. Si sueñas con una cobra que te está amenazando o atacando, puede significar que tienes miedo de algo o alguien en tu vida despierta. Puedes sentirte amenazado por una persona, una situación o tus propias emociones. Una cobra también puede representar a una persona engañosa o manipuladora que está tratando de hacerte daño o aprovecharse de ti. Si sueñas con una cobra que está mudando de piel, puede significar que estás listo para dejarlo viejo y abrazar lo nuevo. Puede que estés experimentando una transformación o una renovación en tu vida. Una cobra también puede simbolizar el renacimiento o la resurrección, especialmente si está asociada con temas religiosos o espirituales. Soñar con una cobra puede ser una experiencia poderosa y significativa. Puede revelar tus pensamientos y sentimientos subconscientes, así como tu potencial de crecimiento y cambio. Para interpretar tu sueño con mayor precisión, debes considerar los detalles del sueño, como el color, tamaño y comportamiento de la cobra, así como tus propias emociones y asociaciones con las serpientes. Gracias por ver el video.